Hola, muy buenas a todos, soy Miper y este es un vídeo un tanto diferente en el cual voy a hablaros de algo que creo que es muy importante para comprender el juego de Shadowverse y para comprender lo que es un juego de cartas en el cual hay diferentes tipos de cartas, me refiero en tipos en que hay facciones. Me parece que hay un error de concepto de muchos jugadores en el cual veo lógico viendo el tipo de jugadores que están promoviendo muchos de los juegos que se están creando, las comunidades, los streamers, las modas en general. Y es que la gente está olvidando disfrutar los juegos y esto lleva a que en algunos casos la gente por no tener esa costumbre de disfrutar los juegos está olvidando el profundizar en el juego por sí mismos o directamente no han experimentado eso. Y eso está derivando también, en consecuencia, que la gente cuando juega juegos complejos como por ejemplo uno de ellos sería Shadowverse en el cual hay diferentes metas, hay diferentes tipos de mazos, unos se hacen frente a otros, ahora mismo algo está encima y tienes que luchar con lo contrario. Todo eso que yo siempre digo, el meta es una rueda, pues eso voy a explicarlo en este vídeo, porque me parece que es necesario ya que hoy en Discord, en el Discord de Yori en más concreto, pues había una conversación de un chaval que había dejado el Shadowverse porque le parecía que era una... Estaba muy fuerte una clase y que estaba cansado de verla 24-7 y yo me digo, si sabes que están jugando tus rivales, ¿por qué no lo aprovechas a tu favor? Y en verdad hay que comprender la opinión de este compañero porque mucha gente cuando juega un juego de cartas como este que es muy complejo, pues intentan ir a páginas para informarse de cuáles son los mazos fuertes, cuáles son los mazos por una tier list, que yo suelo traer los vídeos de tier list cuando hay un cambio significativo. Ahora ya tengo preparado otro vídeo en el cual no estoy de acuerdo con muchas cosas de la lista, pero va a estar también explicado en este vídeo en concreto, porque en este vídeo vais a ver que las tier list mienten, mienten en general, a ver, no mienten en datos porque están reflejando unos datos reales de win ratio de mazos, de enfrentamientos y de cantidad de enfrentamientos o cantidad de gente que los juega y prefiere esos mazos con respecto a otros. Pero esto lleva también a que si hay muchas tier list y la gente confía en las tier list a rajatabla y dicen, ostras, este mazo es tier 1, voy a hacérmelo y voy a ganar todas las partidas con él. Y después dicen, es que estoy perdiendo, porque me están jugando mazos que no están en la tier list o que están muy abajo y de repente esos mazos no puedo hacer nada contra ellos, porque es una rueda. Y por eso os estoy mostrando ahora mismo esto, para que podamos ver las diferentes clases. Y también hay mucha gente que, por ejemplo, está diciendo, es que Forestal es una clase que a mí me encanta jugarla, pero es horrible jugarla en rotación. Y yo, juega ilimitado, porque esta clase, voy a explicar ya de paso en este vídeo cómo son las clases, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus puntos débiles y el por qué destacan más en una cola que en otra. Y empezaré por orden, pues, ¿por qué en Forestal le pasa mal en rotación? Pero sin embargo ilimitado es tan poderosa. Porque es un mazo, o una clase, en la cual jugar muchas cosas por turno, y todas las cartas tienen costes muy reducidos, aparte de tener, es el mazo con más devoluciones de cartas a la mano, para poder seguir jugando cosas. Donde la mayor conjunción de esas cosas pasan bien, es en ilimitado, porque tienes a disposición de ti mismo todas las cartas de coste bajo que hacen combo. Ahora mismo, en ilimitado, hay un mazo que solo tiene cartas de coste 3 para abajo. Y ese mazo es tier 1, es god tier, yo odio jugar ahora mismo, ilimitado, desde que salieron las rinocerachas nuevas. Porque esas rinocerachas hacen de que gane la gente, de una forma que es hasta molesto que te ganen así. Demasiado rápido. Pero después dicen, ya, pero es que sin embargo en rotación no funciona ello. Pues normal, porque es un mazo que requiere todo lo bueno que ha salido a lo largo de todo el juego para salir así. Dicen, ya, pero es que tienen que salir cartas más fuertes para que esté fuerte en rotación ello. No, porque esta clase está diseñada para jugarse en ilimitado. Todas las mecánicas de esta clase se triunfan más en ilimitado que en rotación. Por cómo está diseñada la clase. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras clases que vemos por aquí. Que sería, por ejemplo, Dracónico. Dracónico es una clase que siempre consideramos que está en la media tabla. Nunca demasiado alta, porque en cuanto sube un poquito sale otro mazo que le hace counter. Pero siempre está ahí. ¿Por qué? Porque tiene cartas que hacen rampear, o sea, que hacen acelerar el mazo. Y están como cartas básicas, que sirven al oráculo de Dracón. Por lo tanto, la clase se basa en ese tipo de cosas y en ese tipo de mecánicas. Entonces, aprovechan muy bien cosas muy caras. Pero siguen aprovechando también las cosas muy baratas. Entonces, es un mazo que está diseñado para el todoterreno. Las cosas nuevas le vienen bien, porque las puede incorporar sencillo. Ya que tiene cartas básicas que apoyan ese tipo de juego. Sin embargo, también puede haber mazos que en rotación sean muy poderosos. Y en ilimitado no son como un colín. Por lo que dije de Forestal. Forestal y otras clases en ilimitado son dioses. O tienen arquetipos que son muy poderosos. Y están completos en ese formato delimitado. Por ejemplo, contemos ahora Manaria. O Rúnico en general. Rúnico tiene tres facciones, ahora crecientes, aún encima. Están creciendo aún más con las máquinas. Ahora mismo hay un mazo de máquinas que está triunfando bastante. Pues, tendríamos... Retos de tierra. Un mazo super explosivo. Controlero. Mil cosas. Tenemos... Carga mágica. Carga mágica. Es brutal. Tanto para la quimera como para Endesive. Un montón de cartas que dices que no puedo jugar yo. Juega solo él. Después tiene también el mazo de Daria. Que es un mazo super agro. Y anda en la mesa constantemente Bill Chotrones. Y es de... O tengo limpiadores masivos o me revienta. Y también tiene Manaria. Que no triunfa tanto en ilimitado. Pero en rotación fue un dios. Hasta que llegó otro mazo que le superó. En velocidad. Y todo esto... ¿Por qué estoy diciendo todo el tiempo de... Fue superado. Fue superado. Porque el meta es una rueda. El meta es una rueda. Cuando un mazo está aquí arriba. Y la gente lo ve constantemente en partidas. Hay muchos jugadores. Yo me incorporo entre ellos. Que se ponen a pensar cuál es el mazo que vence a ese. Porque un mazo que está arriba del todo. Sigue teniendo debilidades. Y si no las tiene. Saldrá a C Games. Y lo nerfeará. Como suele hacer. ¿Veis de repente que nerfea una carta? Y dices... ¿Esta carta? ¿Por qué nerfean esta y no la otra? Como por ejemplo. Yo considero que Date debería haber sido nerfeado. No sé cómo. Pero debería ser nerfeado. ¿Por qué? Quitarle algo de lo que tiene. Lo inutiliza por completo. Pero así como está. Está muy fuerte. Entonces. Es una carta que yo no sabría equilibrar. Y si no la han equilibrado ellos. Seguramente ha sido por otros motivos. Pero por ejemplo. El combo posido más Date era muy fuerte. No lo nerfearon. Yo me extrañé. Pero es que. Después explico con las siguientes expansiones que sacaron. Las minis expansiones. Recibían apoyo a otros mazos. Y ellos no lo recibían. Para compensar. Y que hacer que la rueda siga girando. Entonces. Ahora mismo. La gente se está quejando muchísimo. De Clerical. Y de Vampiros. Hay muchísima gente que está. Pero. Llorando incluso. En Twitter. De que los mazos de Clerical. Les están reventando yo. Pero si no están tan fuertes. Si Clerical. Pierde drásticamente. Contra Vampiros. Si a Vampiros le sale bien. Y Clerical. Para ganarle un mazo de Vampiros. Tiene que salirle muy bien. A Clerical. O sea. Tener el primer turno de evolución. A Elana. Y poder hacer crecer toda la mesa. Y que el rival no te la limpie. Esa es otra. Porque. El de Vampiros. Dicen. No. Es que tiene. Tres bichos tolándose de mesa. Porque puede tener hasta cuatro. Ya que tiene el amuleto de Elana. Ocupando uno de los cinco huecos. Y dice. Vale. Calamidad. Te ha reventado a tres. Automáticamente. Por dejarlo caer. Te ha reventado a tres. O sea. Todos los recursos que has invertido. Se han perdido. Instantáneamente. En tres de tus bichos. Y el otro lo puede reventar él. Porque tienes a Laura. Que le puede dar asalto. Y chocarlo directamente. Puedes bajarle el coste. Con la cartadura que salió. Que baja en coste. A dos combatientes de vampírico. Si estás en venganza. En un punto. Lo puedes hacer varias veces. Ese amuleto. Puedes estar bufado. Porque puedes haberle hecho crecer. Con varias cartas que hay en mazo de vampiros. Pero también. Aquí es donde entra el tema. ¿Cómo se vence ese mazo? Porque. Clerical. Se vence. Actualmente. Con lo que hay ahora mismo. De vampiro. Venganza. Si le salen bien las cosas. Pero a vampiro. ¿Quién le vence? Y la gente se puso a pensar. Oye. Si. Dependen del tema de. Entrar en venganza. Pero si tú le metes en venganza. Antes de que roben a la tía. Se la roban. Y no activan la venganza. No se queda activada. No sé si lo sabíais. Pero. Si robas a la vampiresa. Y tú ya estabas en venganza. Ella no se exilia. Y te deja en venganza. Aunque te cures. O sea. Si te curas. Perderás la venganza. Y dirán. Vale. Pero es que se puede tirar. A Azazel. Que Azazel. Es una carta. Que contra Clerical. Por ejemplo. Es otra carta que le destruye. Porque tiene. Bichotrones gigantes. El mazo de Clerical. Y dice. Ya. Pero solo puedo recibir daños. De tres en tres. Y me. Y si tengo algún tipo de cura. Que puede llegar a tenerlas. Como por ejemplo. Sería Jurius. Jurius. Tuve que tenerlo en mesa. Te va curando de uno. Cada vez que entra un bicho del rival. A partir de un múltiple de tres. Es una vida extra. Completamente. Worth it. Ese Jurius. En el mazo que hay ahí. Pues. Entonces se pararon a pensar. El daño de Runico. Derritos de tierra. Es de tres en tres. Es perfecto. Contra Azazel. Entonces. La gente que jugaba. Vampírico venganza. Decía. Uy. Estoy contra el Runico. Tirarme a Azazel. No me sirve nada. Simplemente me acerca más. A la muerte. Entonces no voy a jugar a Azazel. Por evolución. Ya le estás quitando mecánicas. Después es. Está aquí haciéndole daño constante. Y no tiene grandes curaciones. Puedo llegar a ganarle. Como cualquier otro mazo. Con el que se enfrenta uno de Runico. Pues mira. Sigue tirándole a la cara. Y le puede ganar. Un mazo de Runico. De chispas. De daño directo a la cara. Puede ganar a un mazo de Vampiros. Porque si el mazo de Vampiros. Por algún caso. Él no tiene ningún tipo de guardián. Tiene a los 3-5 con asalto. Tiene al nuevo que ha venido ahora. Que cuesta 8. Y son 2-2 con asalto. Tiene también el Golem. Que es un 3-3. Con guardia. Pero a veces que cargas el Golem. Eso va a crecer hasta el infinito. Hay un mazo de Máquinas ahora de Runico. Que se sustenta. En estar recibiendo todo el tiempo. Sónico en la mano. Y llenar la mesa constantemente. Para enfrentarte también. A otros arquetipos. No solo a Vampiros. Porque no solo es Vampiro ahora mismo. Y la gente se puso a pensar. Ya pero Runico. Tiene algunas deficiencias. Si se enfrenta a un mazo de Clerical. Lo pasa mal. También tiene mucha lentitud al comienzo. Y a lo mejor. Es cuando quieres ganarle. Al mazo de Runico. No tengo gran presencia en mesa. Al principio de la partida. Va todo el daño a la cara. Entonces. La gente recordó. Ey. ¿Os acordáis de Dimensional? Que tiene a Silva. Y tiene un montón de cartas. Que hacen mucho daño. Poquito a poco. Como Lissena. Y cosas por el estilo. Pues Lissena. Con Silva. Y Marinetas. Es un mazo que. Ahora mismo. Destroza. Por todos los lados. Al mazo de Vampiro. Vampiro no es imbatible. Si se enfrenta a un no Dimensional. El que lo pasa mal. Es el Vampiro. Yo estoy ahí. Intentando hacerme el mazo. Pero que cuesta 72.000 viales. Y estoy ahorrando. Para ver si me lo hago. Y puedo entrenarlo antes. Del SWO. De este. De este fin de semana. De Europa. Del campeonato de Europa. Entonces. No os ocequéis. Porque. Estamos ahora hablando de Vampiro. De Lana. Que son. Lo mejorcito que hay ahora mismo. Como es lo más equilibrado. Pero. ¿Os acordáis de cuando salió la expansión? Que todo el mundo se quejaba. De que estaba el. El. El paso del purgatorio. Todo el mundo decía. Es que está. Todo el tiempo. El de Negromante. Llegando a 30 sombras. Super fácil. Y revienta la mesa. Y me revienta la cara. Y gana. ¿Hace cuánto que no habéis un mazo de Negromante? Enfrentándose a vosotros. Porque la rueda ya giró. La rueda ya giró. Y le dejó atrás. Entonces. Negromante. Es alguien. Que ha sufrido ya el paso de la rueda. Y volverá. Como vuelve siempre. Negromante. Siempre está ahí. Bajando bastante fuerte. Y subiendo relativamente fuerte también. Vampiro es un mazo. Que igual le pasó lo mismo. Es un mazo que deriva mucho. Porque es un mazo. Que no es tan extremadamente poderoso. Con todas las cartas que tiene. O no puede escoger. Algo en concreto. Porque tiene muchas variantes. En cambio forestal. Tiene una mecánica de victoria. Que es perfecta. Con todas las cartas que hay para escoger. Entonces. No necesita más. Mecánicas de victoria. A menos en ilimitado. Si. Hay otras mecánicas de victoria. Pero esta. Es la más funcional. No necesita experimentar tanto. No sé si veis por donde voy. Pero. Forestal. En rotación. Es lógico que no esté tan fuerte. Porque está overpower en ilimitado. En cambio en otros mazos. Pues suben y bajan mucho. ¿Os acordáis de imperial? Hace mucho que yo no veo un mazo de imperial. Que me cause verdaderos problemas. Ahora mismo está creciendo. El mazo de máquinas de imperial. Y. Está bastante bien. Porque está bastante bien. Pero no llega al punto. De ser tan opresivo en mesa. Como pueden ser otros mazos. Que están ahora mismo jugándose. Entonces. Aún le queda un poquito a la rueda. Para llegar otra vez a imperial. Pero llegará. Y lo veremos. Y será poderoso. Como siempre imperial. Porque tiene cartas muy buenas. Para esta expansión. No. Obviamente. No tan poderoso. Como era el meta anterior. Pero también le pasó eso a clerical. Clerical tenía. El mazo este de. De los leones. Y era de. Estoy jugando leones. No estoy jugando clerical. En ilimitado. Teníamos el serafín. Teníamos. También. Zekibaba. Teníamos. Un montón de mazos. El mazo de pájaros también. Todos esos mazos. En ilimitado. Os acordáis que siempre hablaba. Lindezas de mi mazo de serafín. Ahora mismo no los puedo jugar. Porque la rueda ya giró. Y forestal. Ahora mismo. Ha crecido aún más. Y se ha vuelto a poner por delante. El mazo de clerical. Y eso que mi mazo había así diseñado. En concreto. Para enfrentarse a esos mazos. Pero ahora mismo tengo que buscar la forma de hacerlo más veloz. E implicarme en investigar el juego. Y eso es mucha gente que está olvidando. El concepto de. Descubrir el juego. Hay mucha gente que va. Como ya dije. A las tierleas. A copiar un mazo. Pero no están disfrutando del juego. Están. Mecanizándose. Su jugabilidad. Esto al fin y al cabo es un juego. Tomárselo en serio. O muy en serio. Se lo pueden permitir muy pocos. Que son los que ganan dinero con esto. Vosotros primero centraros en disfrutar el juego. Que es lo que os ha traído aquí. Y si no os ha traído aquí. La diversión. El entretenimiento. El compartir experiencias con la gente. El compartir experiencias con el juego. El disfrutar de su arte. Pues. A lo mejor también. Hace falta. Cambiar un poquito los aires. Yo por ejemplo. No sé si lo sabéis. Pero. Ya lo he dicho algunas veces por redes sociales. Mi juego más jugado. No es ni esto. Ni en League of Legends. Que en League of Legends. Los juegos de la temporada 1. Al final es de la temporada 1. Pero en la temporada 1. Tengo alguna partida clasificatoria y todo. Pues. Yo. El juego que más he jugado. Es el Patricion 3. Que es un año. Es un juego de. Pero de. De pantalla cuadrada. Que se me cambia la configuración de pantalla y todo. Cuando lo quiero jugar. El Civil Edition. Por ejemplo. Es otro. Otro juego. Con el que pierdo fines de semana completos. ¿Por qué? Porque. También tienes que cambiar un poquito de aires. Yo. Vale que soy un poco hardcore. Player. Con el juego de Shadowverse. Pero porque me gusta mucho. Y. Cuanto más profundizo en él. Más me gusta. Compito. Cosa que también es un plus. Para tomármelo más en serio. Y. Tengo un canal en el que. Mi mente. Procuro. Llevar mis conocimientos a vosotros. E intentar. Eh. Transmitiros mi. Mi gusto por este juego. Entonces. No os toméis mi ejemplo. Como. Todo el mundo debería ser. Esto es un juego. Y hay que tomárselo. Como. Un elemento de diversión. Que nos llega a todos. Para poder divertirnos con él. Investigar mazos. Buscar. Hacer girar la rueda. Si algo está arriba. Puedes. Tienes dos. Puedes. Bueno. Tienes tres decisiones que tomar. Eh. Puedes elegir. Copiarlo. Y estar. Tú en la rueda. Arriba del todo. Y disfrutar el momento. Que es una mecánica bastante buena. Puedes. Mirar. Lo que viene en la rueda. E intentar tú. Acelerar la rueda. Y ganarles. Porque si encuentras el mazo. Que les vence. Vas a tenerlos ahí. Pero como. Como palomas atras al suelo. O sea. Va a ser muy sencillo. Saber que te van a jugar. Entonces. Con más razón. Puedes. Puedes experimentar tus mazos. Dedicados a vencer eso. Es más. Cuanto más definido está un meta. Más fácil es derrotarlo. Y otra cosa que puedes hacer. Es. Jugar a tu. A tu rollo. Jugar para divertirte. Con el mazo que quieres jugar. No es el más. El que más recompensa. En tema de. De partidas. De victorias. Porque no lo es. Pero. Si a ti te gusta jugar algo. Júgalo y disfrútalo. Yo por ejemplo. Credical. Como podéis ver. Lo he jugado. En los peores. Y en los mejores momentos. Porque es así. Lo he jugado. En los peores momentos de Credical. Y en los mejores. Yo por ejemplo. Aquí veis que tengo. 10 partidas de Dimensional. Dimensional ha estado fuerte. Porque estaba muy fuerte. Tengo 10 partidas de. De clasificatorias aquí. Pero. ¿Hace cuánto que salió Dimensional? ¿Por qué? Porque no me gusta jugarlo. Imperial. Tengo bastantes. Porque yo. Cuando empecé. En el juego este. Era el más fácil de montarte. Mazos. Y cuando está experimentando. Que aún no había descubierto. La profundidad de todos los mazos. Pues. Le dediqué bastantes. Partidas a Imperial. Pero esto es la historia. De mi juego. Yo llevo 2 años jugando a esto. Y. Vale que tengo un poco tiempo. Por eso los números son bajitos. Pero. Aquí se puede ver un poquito. La personalidad de cada uno. También. Tenéis que conocerlos a vosotros mismos. Un mazo. Si lo copias. Y lo pegas. No vas a poder sacarle todo el partido. No. Es. Es. Prácticamente. Imposible. Tienes que ser. O un jugador. El cual. Juega sin personalidad. Que son. Los jugadores. Top. Que son. Son jugadores que yo llamo. Los poker face. ¿Por qué? Porque. Coge un mazo. Y le sacan todo el partido. De esos hay. Tres contados en el mundo. Porque es así. Los. Los tíos que están. Son genios. Que están. Arriba en las. En las partidas. En los torneos. Que los vemos. Varias veces. En. En el eso. O que van al mundial. Varias ocasiones. Etcétera. Son gente. Que son. De ese tipo de jugadores. Que se amuestran a cualquier meta. Cambian. De clase. Eh. Que experimentan. Lo máximo. Pero. Os fijáis. De que esos mazos. Nunca. Son. De una tier list. Siempre tienen algún detalle. Y ese detalle es porque. Aunque no lo parezca. Tienen un poquito de personalidad. Que. Que intentan. Mostrar en sus mazos. Y conocerlo. Conocerte a ti mismo. Conocer. Que es lo que quieres sacar en el mazo. Hace de que tú puedas sacarle. Un partido extra al mazo. Que no lo puede sacar otra persona. Yo por ejemplo. Soy un jugador de control. Entonces. Mis mazos siempre. Procuran tener. La mayor capacidad. De. De respuesta. Ante lo que haga mi rival. ¿Por qué? Porque yo siempre he jugado. Por ejemplo. En donde yo comencé. A disfrutar las cartas. Fue en Magic. Yo jugaba azul. Y blanco. O sea. Eran. Son clases de respuesta. No clases agresivas. Como rojo. Mmm. Yo jugaba eso. Azul y blanco. Yo iba a molestar al rival. A controlarle. Y bueno. Mi compañero de piso. Pues jugaba. Azul negro. Que es más controlero aún. O sea. ¿Por qué crees que me llevo bien con él? Pues ahí se muestra un poquito de la personalidad. De cada jugador. De saber. Cómo puedes sacar el partido a tus matos. Cómo puedes mejorarlos. Y cómo puedes enfrentarte a otras cosas. Yo por ejemplo. Ahora mismo. En vampíricos. Me estoy enfrentando a mucho dimensional. La gente se queja mucho de clerical. Y de vampiros. Pero yo estoy viendo cada vez más y más dimensionales. Porque han visto que alguien ha experimentado. Ha hecho girar un poquito la rueda. Y lo están copiando. Algunos incluso lo están mejorando. Y eso me gusta mucho. Yo ya tengo dos posibles mazos de eso. Lo que pasa es que quiero unirlos. Para incorporar mi personalidad en ellos. Pero. Esto es el intrínculo de este juego. Es lo que nos hace disfrutarlo un pelín más a la gente como yo. Y yo considero que. Si de verdad quieres profundizar tanto en el juego como yo. Esta es una forma buena de mantenerte divertido con él. Yo me paso bomba el juego jugando a esto. Yo en casa. No puedo jugar muy tarde. Porque me pongo a chillar. Cuando me salen las cosas muy bien. De eso de. Bien. Me ha salido lo que necesitaba. O. La que le estoy liando desde tres turnos atrás. Y no se lo espera. Porque tengo ese detalle en mi mazo. Que no se lo espera la gente. Y por ejemplo. Ahora mismo. Como el mazo de vampiros como os trae el otro día. Ya ha cambiado por completo. Ya veis. El mazo que os mostré. Era este de aquí. Re enfadada. Pues. Pasó. Por este. Y ahora está en este otro. Y este otro. Está preparado. O al menos intento que esté preparado. Para esos counters que están saliendo. Tengo curaciones. Tengo cosas así. O sea. Este mazo por ejemplo. No lo ve mucha gente. Nadie ve ese núcleo. Pero son mecánicas. Para incorporar a nuestra jugabilidad. Y ha habido partidas en las que he ganado. Y la gente decía. Es que no me esperaba esa evolución extra. Si está muy cerrado. Es muy fácil vencer a tus rivales. En ese sentido. Y eso hace de que tú crezcas en el ladder. Que si lo que te importa es crecer aquí. En las clasificatorias. Pues. Está muy bien. El tema es mantenerte arriba de la rueda. El tema es. Descubre cuando la rueda ya ha girado. Que eso no lo avisan en las tierlees. Las tierlees solo muestran datos. Cuando los datos son tan grandes. Es que la rueda ya está girada. Entonces. O tú experimentas. Para ponerte tú arriba de la rueda. Cuando está girando. Para ponerte arriba. O entonces. Estás intentando. Que la rueda no caiga. No sé si me explico. Es un poco abstracto. Lo que estoy intentando mostraros. Y si supiera hacer animaciones. Pues. Os lo mostraría con un gráfico. Pero. Creo que os estoy intentando transmitir. Bastante bien. El concepto. De que. No os preocupéis por el meta. No os preocupéis. Porque. Hay algo que os parezca demasiado fuerte. Porque. Ahora mismo el juego. Está muy bien engeliberado. Lo que pasa. Que. Si una cosa está muy fuerte ahora. La cosa que le vence. Lo derrotará. Lo volverá inútil. Y entonces. Dirían. Pues que esto está muy fuerte. Ya. Pero. Y vampiro. Nada. Eso es de la semana pasada. ¿Os recordáis? De Nigrobante. Pues ese es el tema. Y. Y. Esta expansión. Está siendo muy buena. Porque la anterior era. Muy desequilibrada. En el tema de que. Leones estaba rotísimo. Imperial estaba rotísimo. Era muy difícil. Enfrentar ante eso. Por eso. Hubo otros veíais. Que siempre. Baneaban en las competiciones. Rúnico. Dicían. ¿Por qué banean Rúnico. Y no Lenoso y Imperial. Precisamente. Porque es el que más personalidad podía tener. El que menos podían controlar. Y su mazo no estaba preparado. Para enfrentarse. A esos detalles de personalidad. Entonces. Lo que hacían. Era anularlo. Y jugar. Uno contra uno. Con los mismos mazos. Sin cambios. Prácticamente. Entonces. Aquí. Es donde. Quería llegar del vídeo. Que es. Disfrutar del juego. Disfrutar del juego. Si queréis profundizar. Profundizar. Si queréis. Eh. Crecer. En clasificatorias. Crecer. Si queréis. Yo que sé. Lo que queráis. Es un juego. Disfrutarlo. Y si queréis. Disfrutarlo conmigo. Aquí me tenéis en el canal. Ya sabéis que en la descripción. Tenéis todos los datos. Pero lo importante. Que quería era. Que no os olvidéis. De que este juego. Empezamos a jugarlo. Por las waifus. Bueno. Y también porque es uno de los juegos más divertidos de cartas. Que he tenido muchísimos años. Y nada. Me parece que ha sido bastante tostón. Lo que os he mostrado. Y. Más o menos. Creo que os he transmitido lo que quería transmitiros. Es muy complejo. La verdad. He estado intentando escribir. Esto todo. A ver si os llegaba. Pero. Es que. Evolucionaba en mi cabeza tanto. Todo lo que quería contar. Que al final. Palabra que escribía. Palabra que corregía. Cinco frases después. Así que. He querido abrir el micrófono. Y contaros. Lo que siento. Sobre esto de la rueda del meta. Pensar. Que la rueda. Es un círculo. Constantemente girando. Lo único que puede pasar. Es que la rueda se atasque. En el barro. Y entonces. Cuando Zgames llega con un parche. Para nerfear cartas. Los nerfeos son para. Que el barro se disuelva un poquito. Y pueda seguir girando la rueda. Las mini expansiones. Es para que la rueda. Siga girando sin llegar a embarrarse. Y las expansiones. Más de lo mismo. Solo que las expansiones. Es un acelerón. Para que la rueda gire de verdad. Entonces. Intentar. Disfrutar del juego. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.